¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hace rato que apareció esta billetera virtual que viene a competir, entre comillas, con Mercado Pago, pero que tiene unos beneficios interesantes que podemos sacarle provecho a la cuestión. Estoy hablando de una aplicación llamada Tab. Vamos a hacer una revisión porque si no la conoces, deberías de tenerla en cuenta porque tiene beneficios, y todos queremos tener beneficios, y además porque es una oportunidad para no perder tanto dinero. ¿Estamos listos? ¡Vamos a la intro! ¡Comenzamos! Bien, la aplicación que te voy a compartir se llama Tab. Es una billetera virtual que no es nueva ni nada por el estilo, creo que tiene un par de meses ya, pero hace rato que yo tenía que haber hecho una revisión de este producto, pero realmente, entre tantas cosas, la dejé pasar. ¿Qué quieren que le diga? La dejé pasar, y me parece que en sí el producto está bueno, o sea, está interesante para sacarle. Sobre todo porque siempre, como digo, las diferentes billeteras traen diferentes beneficios, y compiten entre ellas, y nosotros podemos aprovechar toda esta cuestión. Así que, sin más, vamos a hacer una revisión rapidita, les muestro la aplicación, y ustedes toman la decisión que ustedes quieran referente a esta cuestión. Me gustaría que le den una oportunidad, porque si bien esto no es un video apagado, hay cosas que realmente ayudan... Hay que prestar atención porque puede ser que acá se estén perdiendo algo muy interesante. Así que bueno, no sé, se lo dejo el criterio de ustedes. Llegó la tarjeta TAP, o llegó la tarjeta TAP, sería... Disfrutaba de la libertad de una tarjeta prepaga pensada para vos, fachera internacional totalmente gratis. Todo lo gratis a nosotros nos encanta. Paga los servicios, maneja tu plata más. Fácil, más de 300.000 personas nos eligen para pagar sus servicios. Esto es algo fuerte que tiene la billetera virtual de TAP, o sea, la posibilidad de pagar servicios. Pero atención porque no es solamente, sino que tiene algo bastante interesante. 20.000. Paga tus cuentas desde la aplicación, paga tus facturas, Ede Sur, Metro y más de 1.000 servicios. Paga tus cuentas sin salir de tu casa, maneja los pagos con TAP y de forma rápida y segura. Vamos a bajar un poquito más. Dice, recarga al medidor de pago Edenor. Es un ejemplo, ¿no? No te quedas sin luz. Bueno, para el servicio, el tema de pagar lo que es cualquier tipo de servicio. En este caso puso Edenor. Sí, olvídate de dar 1.000 vueltas y recarga lo que es Mide. El pago de la primera recarga tiene 400 de regalo por tu primera recarga. Acá te están dando 400 pesos de regalo por tu primera recarga. Descarga la app y disfruta de los mejores beneficios. Acá es donde yo quiero detenerme. Porque acá hay ciertos beneficios que están buenos. No hay que desaprovechar nada. Está interesante. Acá ese recarga 20, claro, personal. Bueno, esto no nos llama la atención porque la mayoría de las billeteras hacen lo mismo. Paga con descuentos. Esto está bueno. O sea, todo lo que sea en descuento y no tenés que gastar más plata, está bueno. Mira, sumas sellos con tus pagos. Todavía pagas con tus servicios sin beneficios. Págalos con tu cuenta TAP. Sumas sellos. Puedes ganar hasta 1.000 pesos pagando tus servicios. Está raro la cuestión. Les vuelvo a decir, esto no es nuevo. Pero vos pagando servicios, sumas como puntos. Y después, a lo largo de un par de meses, se te va sumando. Y después te devuelven una parte del pago del servicio. Está bueno. O sea, está interesante, ¿no? Porque a veces uno paga servicios y esa plata se va, se va, se va. Pero acá, digamos, hay una cuestión de que te van a estar devolviendo parte del pago de los servicios. Sí, leíste bien. Cuando llegues al quinto sello acumulado, en este caso, de Denord, Edesur, Metrogas, Aysa. Puedes ganar hasta 1.000 pesos para seguir pagando más servicios o hacer otras cosas. O comprar lo que quieras. La verdad es que está bueno, ¿no? Está interesante. Es chistoso porque es una aplicación para pagar servicios que te va a dar puntos para, digamos, darte más dinero para poder seguir pagando servicios. Aunque también podré usar la tarjeta para otras cosas. Para pagar o comprar cualquier otra cosa. Pero es chistoso. Bueno, es una manera de sacarle un jugo a la cuestión. Pero bueno. Prueba la suerte pagando con tu cuenta TAP. Cuanto pagues más servicios en la aplicación de manera aleatoria, vas a poder jugar a la ruleta y ganar premios y descuentos para tus próximos pagos. Siempre, digamos, apuntan al hecho de darte beneficios para que los pagos que tengas que hacer de tus servicios, básicamente, la aplicación te lo termine pagando. Básicamente. Está bueno, ¿no? Está interesante. A pesar de que estamos hablando de que tenés que pagar servicios, bueno, a ver, está interesante como para verlo de esa manera, ¿no? En TAP premiamos por pagar tu servicio, descárrate la aplicación y descobrir tu plata vale. Bien. Acá nos dice generar rendimientos con tu Viernes TAP. Dice vamos los Viernes TAP. Descobrirá intereses todos los viernes del año con tu saldo en la cuenta. Este es como si fuera una cuenta remunerada. Estamos hablando de pesos. Tampoco es que, ah, te vas a hacer gran plata. Pero es una cosita que... A ver, suma algo para poder pagar servicios. Qué chistoso, pero bueno. Está, digamos, de todo se puede hacer acá. Algo que nos han dicho muchas personas. Acá que no se hace plata porque no querés. Porque acá se está haciendo una aplicación para pagar servicios. Acá hay un negocio de pagando tus servicios. Y vos podés ganar dinero pagando tus servicios. Es una locura. Pero bueno, no importa. Está, digamos, la idea está bien hecha. Y se ve que, digamos, esto es como ando auge. Y yo, ahora vamos a ver el tema de la Play Store. Cómo va la cuestión. Cuanto más saldo tenés, más plata ganás. Ahora, los viernes, se disfruta el doble. ¿Qué esperas para poder ganar con TAP? Vamos a bajar un poquito más. Dese enviar a recibir dinero. Bueno, esto es como si fuera una billetera normal, digamos. Con un CBU para hacer transferencias a tus amigos y demás. Pagado con código QR. De perfecto. Bienvenidos a la nueva era. Bájate de nuestra aplicación. Bueno, esto no es un video pagado. Pero siempre han dicho lo mismo. Aquí tenemos preguntas frecuentes. Y nada más. En redes sociales, nada más. Me parece interesante esto, gente. La verdad que me gusta. Acá dice, fideliza a tu TAP. Esto ha sido mucho para que cuestiones un negocio. También podés ponerlo como forma de pago. Transforma tus ventas a tus clientes fieles con la aplicación de TAP. También puede ser interesante porque vieron que Mercado Pagos últimamente se está portando muy mal. Referente al tema de las comisiones y cuándo te libera el dinero y demás. Así que nada. Habría que darle una oportunidad como una forma de pago y sumarlo a los negocios. Estamos hablando de pesos. Obviamente no es lo mismo, pero está buena la cuestión. Le damos un videito para ver. Acá nos habla un poco de los aumentos de las ventas y demás. Como unas herramientas para los negocios y demás. Así que nada, está interesante. Después tenemos pago a las cuentas, recado a tu saldo. Bueno, lo mismo que ya vimos. Acá tenemos el tema de la tarjeta que ya lo habíamos mencionado recién. Donde vamos a tener la tarjeta prepaga Visa. Donde vamos a poder usarla para hacer compras y demás. Y acá te dice, pedila el app y te devolvemos 500 pesos por tu primera compra. Nada, está bueno, está interesante. Ahora vamos a ver en la aplicación. Y vamos a pedir la tarjeta. Acá tenemos Cashback. Tu plata vale, te reintegramos un 2% de todas las compras que realices con tu tarjeta física o virtual. Y esto es permanente. O sea, el tema de los 500 pesos es la primera compra. Pero después, todas las veces que uses la tarjeta para hacer compras, tenés el 2% de regreso por la cantidad que hayas pagado. Está bueno, está bueno, está interesante. Mirá la tarjeta en acción, dice. Que como un videíto ahí, bueno, aquí tenemos. Y nada más, es la misma historia de siempre. Activá la cara de saldo, usála. Las promociones que tiene, Rappi. Ahí tenemos un montón de promociones. Y después preguntas frecuentes, que ya lo vimos. Y nada más, vamos a ver qué onda con la aplicación propiamente dicha. Para que ustedes vean qué onda. Vamos ahí. Bien, perfecto. Vamos a entrar en la aplicación. Esta aplicación, yo le digo la verdad, yo no la usaba de nada. La había bajado hace un par de semanas. Que le dé la cuenta, la he verificado hace poquito, hace 100, digamos. Así que nada, vamos a iniciar acá para que vean. Voy a iniciar con una huella digital. Ahí estamos. Para evitar. Ahí está, ya está. Perfecto. Esto es para que vean todo, digamos, la transparencia, para que ustedes vean la cuestión. Acá tenemos la tarjeta. Obviamente está en cero. Es porque la acabo de crear, digamos. Acá pueden apagar lo que es el saldo, si tuvieron un saldo que no quieran mostrar. Acá tenemos ingresar. Sí, fíjense que podemos ingresar por cuenta bancaria. Acá tenemos un CBU y un alias. Esto, si ustedes me quieren mandar plata, lo dejo ahí para que, bueno, no sé, pero no importa. Lo dejo para que vean que ahí está un alias para poder hacer transferencia. Desde ese alias pueden enviarse dinero a su propia cuenta. Después con la tarjeta de crédito débito también tenemos la opción para poder enviarnos. Acá tenemos diferentes opciones. Acá vamos a agregar tarjeta. Después vamos a ver otras opciones. Tenemos lo que son los rendimientos, tipo como una especie de inversión. Y si es todos los viernes, genera intereses según el dinero promedio disponible que tengas en tu cuenta. Acá te dice que vas a tener de interés anual. ¿Sí? ¿Qué más? Acá te podemos enviar. Esto es como tipo cuentas de amigos. Puedes enviar a quien sea. El tipo como una transferencia también. A tus contactos y demás. Perfecto. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos recargas. Esto es a poder recargar los servicios. Y después tenemos pagar servicios. Perfecto. Esta es la parte más fuerte que tiene lo que es la aplicación. Todo el tema de los servicios. Volver a pagar. Dice. Pero un montón de acá servicios. Se supone que, digamos, se suman a muchas opciones de pagar servicios para sumar puntos. Después, lo que es la tarjeta. Esto es algo que vamos a pedir ahora. Tenemos una tarjeta virtual prepaga. Dice que es generaliza de tarjeta virtual. Dice. Usala con tu dinero en tu cuenta y disfruta de los descuentos y beneficios. Es gratis. Vamos a pedir la tarjeta. Confirma tus datos. Bien. Perfecto. Y ahí tengo lo que sería la tarjeta virtual. Obviamente esto está borrado porque, obviamente, para que no vean los datos de la tarjeta. Pero yo sí lo puedo ver en mi aplicación. Acá tenemos la opción de pausar la tarjeta por si nos roban el celular o lo que sea. Acá tenemos los datos. Acá tenemos ingresar dinero. Vamos a ir para atrás. A ver qué hay más para atrás. Acá tenemos los descuentos. Acá tenemos esta opción de tarjeta física que, de hecho, la vamos a pedir ahora. Vamos a ingresar todos los datos para hacer el pedido. Bien. Perfecto. Ahí dice tu tarjeta que está en camino. Vas a llegar a tu domicilio en seis días. Bueno. Vamos a ver toda esta cuestión. Vamos a seguir a ver si nos llega la tarjeta. Bueno. Acá te dice activar tarjeta pero esto es solamente cuando nos llegue la tarjeta. Si todavía no podemos hacer eso. Vamos a ver qué tiene de más. Vamos a ver si hay una cosita que no dije. Para chequear llega la tarjeta física del TAP. Perfecto. Acá tenemos los servicios. Creo que no hay que... No, acá tenemos los servicios. Ya lo vimos. Vamos a ver. Enviar. Perfecto. Sí, ya. Esto ya lo vimos. Bien. Acá tenemos datos personales, tarjetas oficiadas, CBU. Acá tenemos lo que es el alias y demás. Acá tenemos habilitar soporte, preguntas frecuentes. Bien. Invita y gana. Esto tiene una especie de referido. Acá está. Claro. En tema de referido dice. Gana 400 por cada amigo que recargue por su primer pago de servicios. 400 pesos por cada persona que se recargue y pague su servicio. De acuerdo, 400 pesos porque recargue mide. No tengo idea de qué será mide. Nada, gente. Ustedes se quieren y no tienen esta aplicación y quieren apoyar el canal. Les dejo abajito en la descripción lo que es el link de este tab para que ustedes puedan sumarse y ambos podamos aprovechar esta promoción. No me queda más nada que decir. Creo que está todo. Está todo perfecto. Listo. Hemos finalizado con la revisión. Bien, gente. Espero que te haya gustado el video. Espero que te haya sido útil. Voy a estar probando la aplicación como pruebo tantas aplicaciones. Y al final me quedo con una o dos. Depende de lo que me llegue a servir. Pero la idea es que ustedes vean si les sirve esta oportunidad de poder pagar servicios y tener un beneficio por esto. Porque hasta ahora la gente se ha quejado por esta cuestión. Así que nada más, gente. Gracias por ver este video. Gracias por apoyar. Denle me gusta. Suscríbanse. Síganme en las redes sociales. Síganme en el canal secundario que estoy hablando mucho de formación para emprendedores y herramientas para emprendedores. Así que nada más. Nos estamos viendo en el próximo video.